hola jóvenes en esta oportunidad pretendo hacer un ciclo de cápsulas con el tema de dinosaurología o sea el estudio de los dinosaurios porque escogí este tema porque es un tema que apasiona mucho niños pequeños y ahora está adquiriendo mucho interés por los jóvenes con toda esta saga de las películas jurassic park en estas cápsulas pretendo hacer es ponerlo en forma lúdica y además un tanto científico de manera de aclarar algunos errores y algunas fantasías que aparecen en las películas es un dinosaurio los primeros dinosaurios aparecieron hace unos 235 millones de años en el triásico medio sus antecesores eran pequeños y esbelto reptiles arcosaurios que se sostenían y caminaban erguidos como los mamíferos esta postura la heredaron los dinosaurios y fue uno de los factores que le permitió crecer tanto muchos dinosaurios incluidos todos los carnívoros se sostenían sobre dos patas equilibrados por el peso de su larga cola todos ellos tenían los rasgos anatómicos que podemos observar en los animales vertebrados actuales caminar erguidos los fósiles de todos los dinosaurios presentan ciertas características que indican que caminaban erguidos con las patas rectas en el plano vertical tenían articulaciones de bisagra en los tobillos y en la cabeza del fémur se inclinaba hacia adentro para encajar en el hueco de la cadera otros rasgos óseos apuntan a una poderosa musculatura posturas de lagarto por lo general las patas de los lagartos se hallan en ángulo recto con el cuerpo y no soportan bien su propio peso por lo que su vientre suele tocar el suelo un ejemplo de esto es el dimetrodon como ven esto no es un dinosaurio es el ancestro de los dinosaurios tenemos acá la postura que aparece ahí en la gráfica verdad acá que tenemos con ángulo recto y esto y es por eso que estos animales primitivos rectaban verdad porque al caminar no podía estas patas no podían super soportar el peso total de este cuerpo de manera que si efectivamente ellos se levantaban corrían rápidamente pero al poco tiempo tenían que bajar y su pecho tocaba el suelo y es por eso que se les conoce como reptiles porque un ejemplo clásico de dinosaurio es un tiranosaurio rex verdad lo importante en esta oportunidad quiero que quede claro que aquí las piernas acá con sus patas salen inmediatamente aquí debajo de su tronco verdad y ese es una de las características de las cuales ustedes pueden diferenciar cuándo es o cuándo no es un dinosaurio recordemos que en el caso anterior del dimetrodon las plantas las patas salían de acá de un costado verdad del costado formando acá un ángulo recto se dan cuenta nos salen de aquí abajo directamente como aparece acá en el tiranosaurio rex que salen de aquí abajo por lo tanto esta es una postura que ayudaba a este tipo de animal a alcanzar velocidades importantes sobre todo en estos que eran evidentemente cazadores aunque algunos dicen que también podrían haber sido carroñeros yo creo que era facultativo aprovechaba la oportunidad y un caso importante o sea otro caso característico acá está el estegosaurio verdad tenemos el estegosaurio que efectivamente como ustedes ven acá tienen sus patas de en que salen directamente de abajo verdad del tronco tanto las patas delanteras como las traseras de manera que efectivamente tiene una 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 postura erigida verdad alejada del suelo ya y que básicamente esas serían las diferencias con básicas como para decir es o no es un dinosaurio que se posicionan las piernas y que es el estegosaurio de apartheid que cerra la la parte inferior y que es el estegosaurio de tiempo que sea un avejam